¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya les había dicho que íbamos a escuchar un poco, o bueno, todo el material de cómo había quedado la presentación de esa grabación que estaba haciendo para un DJ de radio. A ver, vamos a marcarlo. De aquí a acá es la producción, así que preparen. Simplemente eso vamos a hacer, a dejarles escuchar. ¡Corre pista! La radio se pone en modo mix. Las tornamesas se encienden. El animador prueba el micrófono. Dije, el animador prueba el micrófono con su forma particular y única de hacerlo. Uno, dos, tres, tres. Sí, sí, sí. ¡Rico! Radio Horizontes. La radio de El Carmen. Presenta, presenta, presenta. Los full mix. Los full mix. De seguro habrán ajustes más, ajustes menos y ya sabe. Que cuando uno termina de hacer todo esto siempre dice, ah, mejor lo hubiéramos hecho acá. Ah, mejor lo hubiéramos agregado acá. Pero bueno, la idea real ahí es que la voz cobre un papel importante. Ya saben que es radio. Mientras que los efectos simplemente es acompañamiento, ¿no? Porque la trama de la historia se desenvuelve en toda la estructura que ya escucharon, ¿no? Que la prueba el micrófono en vez de decir, hola, sí, sí, sí. Dice, qué asqueroso este micrófono. Y luego ya como que cae en la realidad y dice, pues, ah, no, no, sí. Dos, tres, cuatro. ¡Rico! Una cosa así. Bueno, nos vemos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, donde quiera. Overvoice y Overvoice.com ¡Gracias! ¡Gracias!